El apóstol habla a los medios. Burlarte de lo que el Espíritu Santo hace. Una curación, una liberación, una manifestación. Eso también te va a llevar a condenación. Entonces, seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Seamos sabios. Vamos a separar las cosas. Amén. No me gusta esto de este apóstol, pero lo que Dios le usa es tremendo. ¿Está bien? No toque lo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ataca lo de Dios, ataca lo de Dios, usted se convierte en un anticristo. Antiunción.